A pesar de ser pequeño, acapara todas las miradas a su paso. Se trata de Alba, el primer auto eléctrico transformado hecho por jóvenes mexicanos. Originalmente este era un Volkswagen Sedan modelo 75, un bochito, y lo transformamos a un vehículo eléctrico con el pretexto de tener un proyecto para titularnos. En este vehículo lo que se conserva es la dirección, el sistema de frenado con su líquido de frenos y todo, el chasis, los pisos del Volkswagen y el sistema de transmisión, lo que sería la caja de velocidades. El prototipo que alcanza una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora puede conectarse a cualquier enchufe y cargarse en tan solo 8 horas para circular 45 kilómetros. Este carro está diseñado para un trayecto fijo, o sea, por ejemplo, yo que soy estudiante, voy de mi casa a la escuela y ahí lo cargo en la escuela, y de la escuela a mi casa, así no tienes problema de quedarte varado. Le adaptamos un motor de 48 volts de corriente directa, que lo alimentan 6 baterías de 8 volts cada una. Funciona a través de un controlador que soporta hasta 500 amperes y nos da una potencia de 15 caballos. Otra de las adecuaciones que realizaron los recién egresados del Politécnico fue la reducción del peso, a fin de tener un vehículo más ágil. Tuvimos que quitar la carrocería, que pesa 380 kilos, y adaptarle esta de fibra de vidrio, que solo pesa 120. Eso nos dio una ganancia tremenda en la autonomía. Trabajamos mucho en las salpicaderas y en el tablero del vehículo. Fueron las partes que más nos llevaron tiempo. A diferencia de un auto convencional, Alba no contamina, y la adaptación del motor eléctrico a la caja de velocidades lo convierte en un carro semiautomático. Aquí puedes hacer los cambios de velocidades sin necesidad de un clutch. De hecho, el vehículo no tiene clutch. La diferencia más grande es el sonido, porque este auto no hace ningún sonido, entonces es un poco extraño al principio no oír el motor. Actualmente, Daniel y Emilio están a la búsqueda de clientes que quieran renovar sus autos con un sistema eléctrico, por lo que ya trabajan en algunas mejoras. Los objetivos que tenemos ahorita para ya dárselo al público es lograr una autonomía mínima de 80 kilómetros, una velocidad mínima también de 80 kilómetros. Para México al Día, Liliana Sotelo.